Tabasco, con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina, ayer personal de petróleos mexicanos reforzó las acciones de vigilancia mediante recorridos y visitas a instalaciones petroleras y edificios administrativos. Esto se notó en la pirámide de Pemex, ubicada en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines y a decir de personal de vigilancia se trata de recorridos rutinarios que también se están replicando en ductos e instalaciones petroleras, y no sólo en Tabasco, sino a nivel nacional. Lo anterior en base a los lineamientos del Gobierno Federal y de la Secretaría de la Defensa Nacional, para incrementar el número de efectivos para vigilar los ductos contra el robo de combustible. En este caso, dos unidades de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex arribaron al edificio conocido como la pirámide de Pemex, que alberga oficinas administrativas, para lo cual se hacían escoltar por elementos de la Sedena y la Marina, lo que llamó la atención de los transeúntes de esta zona de Tabasco 2000, ya que permanecieron por varios minutos en el lugar. De manera constante estos operativos se han realizado también en complejos petroleros, así como en terminales de abastecimiento como la ubicada en la ranchería Lázaro Cárdenas, en la ciudad de Villahermosa. Se trata de acciones coordinadas entre diferentes instituciones para garantizar la seguridad en instalaciones de Pemex, principalmente en edificios y ductos. A nivel nacional, de acuerdo a la Sedena, el número de efectivos se incrementó a 5.800, además de que se han estado utilizando 14 aeronaves para la vigilancia de los ductos. Cabe señalar que entre diciembre de 2018 y enero del presente año se ha disminuido el robo de combustible, principalmente por el control en el flujo de gasolinas. ¡Gracias!